¿Tiene previsto la Junta habilitar las camas cerradas de la Residencia de Mayores de Ávila? Gracias. Para contestar, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Gracias, señora presidenta. Señoría, la Residencia de Ávila está inmersa en un proceso de reconversión y adaptación de las plazas para personas dependientes. Desde el momento que se hizo cargo de esta Residencia la Junta de Castilla y León, el 100% de sus plazas son de personas válidas. Hablo de plazas, no de camas, señoría. Y, de común acuerdo con el diálogo social, comenzamos en el año 2009 a reconvertir las plazas de la Residencia de Ávila y del resto de titularidad de la Junta de Castilla y León en plazas de válidos a plazas de personas dependientes. Y eso es el momento en el que nos encontramos en la Residencia de Ávila y en el resto de residencias de Castilla y León, titularidad de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Martín Juárez. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, le agradezco la serenidad en la respuesta porque, desde que no tenemos sobresaliente en ese tema, tenemos que preguntar para entender. Pero agradezco su respuesta científica, pero sigo sin entender nada. Ávila es la provincia con menos plazas públicas para personas mayores de toda Castilla y León. Es todo un éxito para su patriotismo local. Pero, aun así, es más incomprensible si tenemos cuenta que son las pensiones por debajo de la media autonómica y nacional. Que hay una carencia absoluta de plazas públicas. Que hay gran lista de espera. Que hay 42.000 personas mayores de 65 años. Que hay una sola residencia de la Junta de Castilla y León. Yo no sé cuántos años necesitan ustedes para todo. Lo constato. Pero tiene 240 plazas. De las que están utilizadas 30 de válidos. Que, como usted bien sabe, ya no se ingresa ni uno más. Y 80 asistidos. Es decir, 130 sin ocupar. Cuando las necesidades son infinitas. La lista de espera también. Y los ingresos, cuando hay suerte, se hacen en la residencia de Segovia. Y tienen que esperar a que, desgraciadamente, se produzca un fallecimiento para poder, con suerte, ocupar esa plaza en Ávila. Y, mientras tanto, usted se ha dedicado a gastar 47.000 euros en una cocina de ese modelo en mi casa que le ha tumbado por dos veces el Tribunal Superior de Justicia. Es una frivolidad que no sirve para nada. Una cocina que, por lo que me han contado, al parecer, una terapeuta ha hecho un jueves un bizcocho. Pero los residentes no están para cocinar. Pero sí están para recibir la atención digna y de calidad que, por lo que sé, usted no les garantiza. Hay carencias absolutas. Hay deterioro y falta de mantenimiento. Hay falta de recursos y de personal. Hay precariedad absoluta para los residentes y los trabajadores. Las condiciones las califican los trabajadores de vergonzosas e indecentes. Se ha destruido empleo y se ha reducido la calidad de la atención a los mayores. Por tanto, señora consejera, por favor, déjese de experimentos que desautorizan los tribunales. Ponga en marcha la totalidad de plazas que mantiene cerradas. Es decir, 130 y estará haciendo una gran labor para los que no pueden pintar 1.700 euros al mes cuando lo necesiten. Y proceda a invertir el dinero no en cocinas ni en escaparates, sino en necesidades de accesibilidad, confort y atención a los residentes. Y antes de despedirse, aún tiene tiempo para ofrecer el que se pueda acceder a una plaza pública en Ávila. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Sí, señoría. Usted sigue empeñada en no entender nada o no querer entender. Son acuerdos del diálogo social de reconversión de plazas válidas en personas dependientes. Y es el acuerdo vigente que hay del 2017 y ratificado en el 2018. Y el acuerdo es el siguiente, 419 plazas hasta el año 2024, por 20 millones de euros, a razón de un promedio de 50 plazas al año. Ese es el interés y ese es el acuerdo con el diálogo social. Usted no estará de acuerdo con él, pero desde luego la Junta de Castilla y León sí. Y le digo una cosa. Me sorprende, me llama la atención el interés inusitado que usted tiene ahora por la residencia de Ávila y por algo de Ávila. Porque usted presume y se pone la bandera de Ávila, pero no tiene ningún interés. Usted no me ha preguntado, no ha formulado ninguna pregunta en estas Cortes al respecto. Ninguna PNL, ninguna moción en cuatro años y en estos cuatro meses usted me imagino que querrá dar la batalla. Pero es que usted tuvo una oportunidad muy importante para decir y mejorar la atención, el deterioro que dice que tiene la residencia y la falta de recursos en los presupuestos de esta comunidad del 2018. ¿Sabe cuántas enmiendas puso su grupo? Cero sobre esta residencia. Cero. Ni usted ni su grupo defendió la residencia de Ávila. Y ahora usted viene de la daliz de las residencias. Un momento, un momento, consejera. Un momento, un momento. Guarden silencio, por favor. No hagan una ovación general cada vez que habla la consejera. Guarden silencio, por favor. Continúe, consejera. Gracias, señora presidenta. Y usted se habrá olvidado también del plan de inversiones prioritarias del Partido Socialista de Castilla y León. Un plan de inversiones prioritarias presentado en esta legislatura el 28 de octubre del 2016, firmado por el señor Tudanca. 114 inversiones prioritarias, señoría. ¿Sabe dónde está la residencia de Ávila? Pues aquí no está. Ni en mejorar la inversión, ni en mejorar la atención, ni en mejorar nada. Ese es el interés de usted por la residencia de Ávila. Mire, y mientras nosotros hemos estado invirtiendo en esta residencia por un importe de un millón de euros. 90.000 euros en este mismo año. Sí, señoría. Y le tengo que decir más. El 80% de las personas dependientes del total de las plazas residenciales de la provincia tienen financiación pública. Financiación de la Junta de Castilla y León. Y además, usted hablaba de cobertura de plazas. ¿Sabe qué Ávila tiene? Es la cuarta provincia con más cobertura de plazas residenciales de toda Castilla y León, con un 8,82%, el doble que la media nacional. Y no voy a ponerle ejemplos de donde ustedes gobiernan. Y sí, señoría, me envuelvo en la bandera de Abulense. Y sabe los abulenses que dicen, a usted la ponen ahí y a mí aquí. Muchas gracias.